La discusión abierta por el Senado Universitario para una reforma de estatutos. El Senado mismo está organizando reuniones a nivel de facultades. Nosotros hemos querido contribuir con miradas de muy diversa naturaleza, de distintos puntos de vista. Tuvimos un primer foro con cuatro ex-vicerrectores que estuvieron, por supuesto, muy involucrados en el gobierno de la universidad. Hoy día hemos querido darle una mirada al tema de los estatutos desde adentro y desde afuera, por así decirlo. Desde afuera todos nuestros panelistas son importantes profesionales en distintas carreras, ocupaciones en la sociedad chilena y además tienen alguna relación con la universidad, ya sea como profesores o como ex-alumnos y algunos de ellos profesores y ex-alumnos y autoridades como mi colega Óscar Landerreche, que está aquí con nosotros. Así que voy a hacer una breve presentación de nuestros invitados. de vuestra izquierda hacia la derecha, no ideológica, pero sí posicional, están Ignacio Larraechea, ex-alumno FEN y ahora director ejecutivo de Acción RSE, Acción de Responsabilidad Social Empresarial. trabaja con muchas empresas en este tema y creo que nos puede dar una visión desde el punto de vista de la empresa y de aquellas organizaciones que trabajan muy cercanamente con las empresas. Después tenemos a Óscar Landerreche, que es en este momento presidente ejecutivo de CODELCO, la compañía de cobre más grande del mundo y ciertamente la más importante de nuestro país. Óscar fue mi alumno, destacadísimo, mi ayudante de investigación. Además, después de haberse graduado, hizo un doctorado en MIT, volvió a incorporarse a esta facultad, fue director del pregrado durante dos años. La reforma curricular que estamos todavía ajustándonos a ella fue obra de él y ahora la presidenta lo ha llamado a ser director, presidente ejecutivo de CODELCO. Luego tenemos al profesor Luis Cordero, de la Facultad de Derecho. El profesor Cordero es un abogado muy distinguido aquí en Chile y creo que nos puede dar la visión de esa profesión sobre el tema de los estatutos que nos preocupa hoy día. Y luego tenemos a Sergio Mico, el profesor Sergio Mico es profesor del INAP, es profesor nuestro también, lidera una cátedra muy importante para nosotros de pensamiento económico, introducción al pensamiento económico y político. es abogado, doctor en filosofía, científico social y tiene una gran trayectoria en esos temas en la academia y en la sociedad chilena. Bueno, la pregunta es qué espera la sociedad de la Universidad de Chile. Yo no voy a... yo les he dado a ellos algunas preguntas, no las tengo aquí porque se las había pasado a la moderadora y la moderadora no ha aparecido. Así que los voy a dejar con esas preguntas que ustedes ya saben cuáles son. ¿No es cierto? Fundamentalmente, ¿qué eran las preguntas? Estas preguntas se refieren a qué tipo de profesional está formando la Universidad de Chile, qué busca la sociedad, la economía chilena de nuestros profesionales, qué los caracteriza, cómo puede un cambio de estatutos mejorar lo que nosotros estamos haciendo para proveer capital humano a la sociedad, el cambio de estatutos propuesto, es un buen cambio de estatutos, nos va a llevar a ser mejores formadores de profesionales que necesita, de aquellos profesionales que necesita la Universidad de Chile. Y también hice una pregunta que en realidad va dirigida particularmente al profesor Cordero, aunque por supuesto cualquiera de nuestros panelistas puede contestarla. Y ella es la actual inserción de la Universidad en el Estado como una repartición pública sujeta a todos los controles del sector público. Es la mejor forma de organizar una Universidad, nos impone restricciones bastante serias, ¿hay alternativas? Y si hay alternativas, ¿cuáles son esas alternativas? ¿Debería considerarse este tema específico en cualquier reforma que se le haga a nuestros estatutos? O sea, esa es una pregunta que para mí como decano, como autoridad de esta facultad, he tenido que lidiar con este problema durante ya cinco años, y me parece que es un problema muy, muy serio para nosotros. Entonces, bueno, con esas preguntas y esas inquietudes, le voy a pasar la palabra a nuestros panelistas. Nos hemos colocado acá para hacer esto informal, sé que parece una matinal de televisión, pero no es la intención, sino que la intención es que sea informal, que los panelistas nos den su opinión en un ambiente distendido. Y nuevamente empecemos de ahora mi derecha hacia mi izquierda. Ignacio Larraeche. Muchas gracias, decano. Yo les agradezco a la facultad y particularmente a Manuel esta invitación. La verdad es que las preguntas, en buen chileno, me quedaron como poncho, decano. En primer lugar, porque estoy muy lejos hoy día de la universidad y desconozco realmente el debate que hay a propósito de los estatutos. Pero usted me convenció y le dije, yo creo que no soy la persona, lo único que puedo decir es que está viviendo la empresa, que es un cambio brutal, brutal. Hay hoy día los directores de empresas, una perplejidad, eso lo puede decir bien Oscar, pero también en todos los ámbitos de una empresa chilena, y que tienen que ver con lo que esperamos de la universidad y lo que está viviendo la propia universidad. Y esa va a ser mi presentación. Así que a sus preguntas, decano, traigo más preguntas. El que no sabe, pregunta. Deconozco en detalle lo que está viviéndose en la Universidad de Chile, qué pasos ha dado en este último tiempo, pero sí de lo que conozco es de la perplejidad en el mundo de la empresa. Tal vez lo primero para decirles que no es un misterio para nadie que las sociedades cada día se hacen más complejas y que Chile no ha sido la excepción. Nuestra sociedad vivió y cambió con ello, y cambió con ello también la empresa, como organismo vivo, inserto en una realidad múltiple, que ha debido aprender, y no siempre de buena manera, cosa de leer los diarios, a adaptarse a estos cambios. No sin dificultades, la empresa ha tenido que entender que ya no hay un lugar donde ir a buscar la verdad. De cómo se hacen las cosas. Y día a día estamos aprendiendo a preguntar, a asumir que no hay una forma más eficiente de resolver las dudas que preguntando. Preguntando a las comunidades, a nuestros vecinos, a nuestros proveedores, a nuestros clientes. Este ejercicio, muchas veces forzado por la coyuntura, nos ha significado dolores al interior de la empresa. Pérdidas, pérdidas monetarias, hablemos de 500 millones en Freirina, y tantos más, ante todo este desafío constante de comprendernos como una pieza más en un gran engranaje. Si la empresa ha hecho este giro, y a diario está en ese complejo desafío, de desarrollar nuevas formas de vinculación con todos los actores sociales, yo me pregunto, ¿la Universidad de Chile estará bien enterada de este cambio? Si las empresas como sistemas van modificándose a diario para generar nuevas respuestas frente a la emergencia de nuevas identidades en sus trabajadores, en sus vecinos, en sus clientes, me gustaría saber qué vive la universidad en relación con la sociedad. Si las sociedades nos piden a las empresas focalizar nuestra acción social a través de la responsabilidad de nuestros impactos, me pregunto, ¿la universidad tiene definida su responsabilidad social en la dinámica actual? ¿Cómo recoge la Universidad de Chile, símbolo de identidad, de meritocracia y de igualdad, la diversidad que compone nuestro país? Para empezar por la diversidad de regiones, ¿qué mirada hay de las regiones del país? En este nuevo paradigma social donde todos somos actores, protagonistas, donde todos tenemos algo que decir, donde todos exigimos derechos y donde todos esperamos encontrar un espacio de pertenencia, quisiera saber cómo la universidad se relaciona con sus contextos. ¿Cómo conversa la universidad con las otras universidades? O mi hija, que está en paro, me dice, papá, ¿y cómo conversa una facultad con otra? Yo ni siquiera conozco la FEM, ella está en otra facultad. ¿Cómo conversa con otras universidades del mundo en su día a día? ¿Qué mecanismo de escucha ha desarrollado para relacionarse con su ecosistema? ¿Cómo se comprende con los entornos? ¿Cómo se vincula con los vecinos, con el comercio que la rodea? Hoy día, si una empresa se instala y ocupa este lugar físico, probablemente estaría desarrollando programas sociales con todos sus vecinos o la gente que vive en los departamentos de San Borja. No sé si eso está ocurriendo hoy día. En su interior, la universidad es suficientemente diversa y si lo es, encuentra valor en esa diversidad. ¿Posee una política para que sus escuelas den cuenta de una agenda de diversidad y de inclusión? Me consta que en esta facultad se hizo un esfuerzo tremendo y meritorio por incluir en la formación de los ingenieros comerciales la práctica social y lo valoramos, pero en general la universidad posee una mirada o una directriz respecto a la calidad de vida de sus funcionarios, de sus trabajadores, de sus académicos. Me pregunta, ¿cómo logra el balance necesario entre su rol inherente de generador de conocimiento, de promotor de innovación, de hacedor de pensamientos de frontera, con su rol de comunicador de ese saber nuevo? ¿Cómo ha resuelto el dilema de la transferencia del conocimiento teórico con el de recolectores de saberes que están escondidos en el tejido social? ¿Cómo logró transformarse en el fondo en una universidad que no difunde o no solo hace extensión, sino que se comunica con la sociedad? Si la empresa está comprendiendo la importancia de colaborar, yo me pregunto si la universidad está en ese aprendizaje también. Por años las empresas se vieron a sí mismas como un ente diferenciado al resto de la sociedad, una especie de organismo estático a la cual las coyunturas sociales, económicas, políticas, judiciales y ambientales nos golpeaban desde afuera, no nos sentíamos parte. Esa disociación empresa-sociedad llegó a un punto sin retorno y hoy la nueva generación de liderazgos a la cabeza de estas empresas entendió que sin plasticidad conductual maturana es imposible hacer frente a la sociedad actual. El paradigma de la co-construcción se comienza a instalar con fuerza en las empresas y desde el mundo de los negocios cada vez se hace más obvio que es imposible avanzar, crecer e incluso mantenernos sin los otros. Sin trabajadores, sin sindicatos, sin el gobierno, sin las autoridades locales, sin las comunidades, sin las demás empresas, incluso nuestros competidores, no es posible seguir avanzando. Y en ese tremendo cambio de paradigma yo me pregunto ¿qué rol juega la Universidad de Chile? ¿Acaso ha hecho suya esta señal de ruptura y ya tomó las medidas necesarias para dotar a sus egresados de estas habilidades tan requeridas por la nueva empresa? Una de las preguntas que nos hace Manuel, ¿cómo se ve desde la empresa a los egresados de la Universidad de Chile? Y a partir de mi modesta experiencia, sí, tienen un sello, son personas en general muy orientadas al servicio público en relación a otras universidades, con alto rigor intelectual, destacado conocimiento disciplinario y, perdón, pero muchas veces somos también tremendamente pedantes. Y en la empresa tenemos problemas con esto. Porque la sociedad ya le dijo a la empresa que no aceptará más respuestas del tipo es que las ciencias sociales dicen qué o está comprobado qué, e incluso lo legal es. Eso a la sociedad ya no le basta, bien lo sabemos en estos días. Lo que más le importa a los ciudadanos es que se le hagan las preguntas que tendrán respuesta en la ciencia, en la experiencia y, sobre todo, en lo que ellos quieren hacer de su vida. En la empresa necesitamos profesionales que pregunten y que le den tanta atención al conocimiento científico como al profano. Por eso, al tratar de contestar si actualmente esta universidad está haciendo un aporte importante a la formación de profesionales y a la investigación que el país necesita, me pregunto si son los egresados de esta universidad los líderes que el país necesita para propiciar ese tránsito entre las viejas dinámicas de jerarquía, de competencia voraz, hacia un nuevo paradigma, el paradigma de la horizontalidad, de esta voluntad constructiva donde la autonomía y la cooperación se toman todos los quehaceres humanos. ¿No habremos cometido el error de naturalizar la competencia en la formación de futuros profesionales, cuando en realidad es el mayor enemigo a veces de la diversidad? ¿No será el momento de proponer a los futuros egresados de esta universidad que si bien la competencia incentiva el crecimiento de la economía, el verdadero motor del desarrollo social, es la colaboración, como la única y principal herramienta de fortalecer a los grupos humanos? Yo me pregunto, ¿son los profesionales que salen de esta casa de estudios los que encabecen los nuevos entendimientos que nos llevarán a dar ese salto que como país tanto necesitamos? Me refiero a ese cambio de mirada de futuro, que nos permitirá de una vez por todas diseñar un Chile a 20 o a 30 o a 50 años, y no solo concretar cambios de corto aliento. ¿Es el profesional egresado a la Universidad de Chile alguien que mira al mundo con visión global? ¿O estamos siendo de alguna manera cómplices de un mecanismo social en que cada profesional es eficiente en su reducido marco de acción, pero no es capaz de establecer las redes de colaboración que serán las únicas capaces de detener los males sociales que nos aquejan? Una de las, y voy terminando, una de las interrogantes que Manuel planteaba en la introducción a este foro es si mayor poder de decisión a los alumnos y al personal de colaboración en la gobernanza de la universidad podría afectar, cito textual, de alguna forma la contribución histórica que esta casa de estudios ha hecho al país. Y justamente basándome en esa contribución histórica, en ese espíritu de identidad social y cultural que esta universidad representa, es que mi convicción de que solo las conversaciones amplias, horizontales y permanentes permiten tomar decisiones que construyen proyectos sólidos y sostenibles en el largo plazo. Quiero decirles que la empresa que se está gestando hoy día y ya para el futuro, las B Corps, que yo sé que en esta facultad ya se conocen, o más genéricamente las empresas que ejercen ciudadanía corporativa, los clientes, las comunidades y los trabajadores se incorporan a los órganos máximos de decisión, porque en las decisiones de largo plazo nos necesitamos todo. ¿No es acaso esta universidad la que desafía, la que se desafía a dar respuestas creativas y eficaces a las condiciones y provocaciones que plantea la globalización y la inserción de este país en ese orden mundial? Pues bien, no imagino cómo podría dar respuesta a todos estos imperativos, sino abriendo nuevos espacios a que se exprese la riqueza de la diversidad y la multiplicidad de miradas que la componen. Porque hasta donde sea la innovación solo encuentra terreno en la diferencia. En eso se sustenta el paradigma de la co-construcción, que ya se instaló en la sociedad chilena como una necesidad. Somos tan diferentes que ya nos llegó la hora de valorar esa diversidad. Las respuestas que esperamos de esta universidad requieren de autonomía para establecer soluciones de largo plazo. Requieren de coraje para reconocer que lo que habita fuera de los márgenes es tan valioso como lo que satura los contornos oficiales. Necesita de sensibilidad para percibir lo vertiginoso de los cambios humanos y por supuesto necesita convicción para abrirse paso en escenarios que no siempre le serán amables. Y en ese contexto yo me pregunto si en un momento como el actual, cuando el país tiene a sus autoridades, a su élite, comprometida en temas éticos, ¿no será acaso la Universidad de Chile la llamada de erigirse como sede, insisto en eso, como sede, no como ejemplo, como una sede que piense el país que queremos dejarles a nuestros hijos? No debe ser esta universidad la que aúne las miradas. Voy terminando, para repensar el Chile de hoy y el que estamos construyendo, ¿no es la llamada a congregar las muchas voces que nos permite relevar lo esencial y derribar lo que ya no nos sirve? La empresa ha ido abandonando de a poco este sitial, que por tantos años la mantuvo al margen de la realidad social en la cual está inserta. ¿Está la universidad preparada para dar ese paso? Creo que esa lejanía histórica entre universidades y empresas en Chile es un lujo que como país ya no podemos seguir dándonos. Más que nunca tenemos la urgencia de integrar saberes, miradas, de colaborar en nuestros esfuerzos, porque sencillamente el paradigma ya cambió. Y el que no lo entiende y no cambia su forma de aproximarse a esa realidad, está sentenciado a quedarse en el camino. Las sociedades de co-construcción requieren de protagonistas y no de espectadores. Y creo que la Universidad de Chile está llamada a provocar esta nueva conversación entre los chilenos. Se me dirá tal vez que con toda esta tremenda cantidad de preguntas tengo una mirada muy crítica. Pero yo aprendí aquí, en esta facultad, la autoexigencia y de ser también exigente con la sociedad que habito. Por eso espero tanto de esta universidad a la que tanto debo y a la que tanto quiero. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por una muy interesante presentación. Ahora vamos a escuchar las palabras de Oscar Landerreche. Les recuerdo a todos los panelistas que cada uno tiene 15 minutos para que podamos tener luego una conversación con nuestros asistentes. Muy bien. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. A mis colegas y también por charles de saludar a mucha gente con la que he trabajado, que está ahí y que no la había visto hace tiempo. A ver, yo voy a hacer una relación entre el desafío que enfrenta el país y el desafío que enfrenta la universidad, porque como los que le han pegado una mirada alguna vez a la historia de la Universidad de Chile y en particular a esta facultad, saben, nosotros hasta cierto punto somos una somatización de lo que pasa en el país casi siempre. Somatizamos, casi que somos una especie como de, no sé, como un destilado de lo que pasa en el país. A veces eso significa que los debates nacionales acá son más estridentes aún y a veces significa que son más comprimidos, pero casi siempre lo que nos pasa dentro de la universidad refleja lo del país. Y eso nos va a servir para enfrentar la pregunta fundamental del decano que tiene que ver con qué tipo de profesionales tiene que generar la Universidad de Chile o debiera generar la Universidad de Chile o le pide el país a la Universidad de Chile y finalmente el tema de si esta discusión que estamos teniendo sobre estatuto, unida, por supuesto, estoy muy de acuerdo con la discusión que nos excede un poco, pero que tenemos que abordar igual sobre el gobierno corporativo en general de la universidad, si esa discusión ayuda, no ayuda, tiene algo que ver, no tiene nada que ver, o sea, un poco esa es la reflexión. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos que resolver como país? Yo creo que no lo hemos resuelto. Yo creo que a nosotros nos pasa en Chile, ahora está en la radio justamente por eso me atrasé, pero recordaba ahí a mí, me entrevistaban que hay un personaje de tira cómica que yo creo que representa la chilenidad completa y no es Condorito, Condorito era otra época, el Alaraco, que es un personaje que después se convirtió en uno del Camerín Conjano, el Alaraco, digamos, que esta persona que está histérica sobre todo, en el fondo una persona que está sobre reaccionando frente al corto plazo, que cualquier cosa que le cambie los parámetros en los que vive, lo pone histérico, digamos, y empieza a gritar, digamos, y despavorido, cuando en realidad lo que está pasando es una cosa que al final si uno lo mira con perspectiva, con un poco de kilómetro, con un poquito de distancia, digamos, si apagas el Twitter y apagas el Facebook, es para tanto, ¿ya? Y es más bien una cosa media natural. Entonces, bueno, y un poco le pasa eso a Chile en este momento. La verdad sea dicha, lo vemos hoy, tenemos en estos días fluctuaciones gigantescas de los mercados, y la gente se pone histérica, tenemos discusiones de política pública no resueltas, reformas que se han hecho, que hay que mejorar, que hay que esto, que hay que lo otro, que hay que allá. Bueno, tenemos esas discusiones y nos enredamos en esas discusiones y perdemos una perspectiva fundamental sobre una pregunta que no hemos resuelto. Y es que Chile ha llegado a ser un país de ingresos medios altos y no tenemos resuelto ni consensuado para un porcentaje significativo, digamos, de la población, de la élite. ¿Cuál es el modelo de crecimiento y desarrollo económico que vamos a seguir, que sea compatible con tener un país más justo, más igualitario, y también más desarrollado y próspero dentro del marco del capitalismo en que vivimos hoy en día en el mundo? ¿Cómo se hace eso? No está resuelto. Nuestro sistema político lo está procesando, bien o mal, rápido o lento, lo está procesando. Pero eso no está resuelto. Yo me atrevería a proponer que buena parte de las incertidumbres que tenemos en el fondo son esas. Esa es la verdadera incertidumbre. Esa es la incertidumbre que hace que un empresario, que ahora, como yo, me encanta como ningunear a la facultad de economía, si nosotros las empresas no como ustedes, nosotros miran los empresarios y dicen, a ver, 30 años, tengo que hacer una decisión de 30, 40 años, y cuál es, a mí me interesa saber cuál es el país ahí, en 20, 30, 40 años, cuál es ese país. Chile se va a convertir en una nueva historia de fracaso latinoamericano al estilo argentino en los años de la primera parte del siglo XX, que llegó a ser un país relativamente rico en algún momento, y después sus contradicciones y desigualdades la consumieron en el populismo y en el, bueno, incluso semifascismo, a cierto punto, y colapsó completamente como sistema político, cosa que le pasó a México, por si acaso, a mediados del siglo XIX, cosa que le pasó a Venezuela, a fin, en los años 70 y 80, va a ser otro caso más, otro caso de fracaso en el proceso de desarrollo, porque no logra resolver esta contradicción, o Chile va a lograr encontrar una solución. Realmente es creíble que vamos a encontrar una solución al estilo de los escandinavos, digamos. Yo he pasado aquí en esta facultad mucho tiempo y nunca he visto un escandinavo, excepto los que vienen de visita a ese... Pero sí, no sé, o vamos a solucionar esto como Texas, como Singapur, que le he escuchado a algunos amigos. O sea, claramente no, ¿no? Lo vamos a resolver de otra manera, vamos a tener que inventarlo, porque no tenemos demasiados modelos que seguir, honestamente. Esa es la verdad. Lo que más se parece a nosotros es España, y no sé si es un modelo a seguir realmente. Y entonces, hay una incertidumbre respecto de ese futuro como país. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y la discusión sobre eso es una discusión técnica, y es una discusión política también, y es una discusión cultural, es un debate cultural, un enfrentamiento cultural, en el sentido más granchiano de la idea, digamos. Es todo eso, para que logremos llegar a una idea de cuál es ese país que estamos construyendo, y que logremos formatear cuáles son los desacuerdos que tenemos en torno a ese logro, o algún conjunto de logros acotados. Yo siento que el debate en Chile no tiene resuelto eso. Yo siento que en Chile, si uno es honesto y no se refugia detrás de la política de corto plazo, para no enfrentar la pregunta de largo plazo, si uno es honesto, tenemos desacuerdos súper fundamentales sobre el tipo de país que queremos construir. Y efectivamente hay gente que quiere ser Suecia y hay gente que quiere ser Singapur. Y entonces, reconciliar eso no es tan fácil. Entonces, bueno, tenemos ese problema por resolver, y yo creo que Chile tiene un chance de resolverlo, y espero que la Universidad de Chile contribuya a resolverlo, generando un espacio para que ese debate, ese debate que es, como digo, técnico, también político, y también cultural, y es entero, es completo, se conduzca en un lugar, ¿no es cierto? O en varios lugares. Pero que este sea uno de los lugares que contribuya a generar un espacio para esa conversación, para llegar a ese punto. De alguna manera va a ser la Universidad de Chile el único lugar que lo va a hacer. Así que eso es lo primero. ¿Ya? Ahora, el segundo punto que tiene lo que estoy diciendo tiene que ver con la incertidumbre. ¿Ya? O sea, no sabemos cuál va a ser eso que viene. No lo sabemos. Simplemente no lo sabemos. O sea, yo con honestidad no sé cómo van a ser las empresas chilenas en 30, 40 años más. O sea, si hay algunas cosas muy gruesas, digamos, muy simples. Me imagino que todavía existiría la cuenta T para esa altura, digamos. Pero en realidad, en los modos de gestión, yo no estoy seguro cómo van a ser. Y por lo tanto, tenemos que formar profesionales y además formatear esta discusión pública para enfrentar esa duda, para enfrentar una cierta capacidad de adaptación, para enfrentar una cierta capacidad de lidiar con esa incertidumbre. Y eso tampoco es tan fácil de hacer. Eso tampoco es tan fácil de hacer. Y yo siento de que, de alguna manera, esta facultad, que yo conozco comparado con otras facultades de la misma área, en otras universidades, ha hecho esfuerzos previos a mi pasado, por la escuela, muy previos a eso. Ha hecho hace mucho tiempo esfuerzos por intentar ir en esa dirección, quizás esfuerzos que pueden todavía faltarle más, en fin, todo eso lo podemos debatir, pero yo creo que hay una cosa, yo creo que la Universidad de Chile al menos se inspira en esa idea, pero no siempre me parece evidente que logre ese objetivo. Así que, el tipo de profesionales que necesitamos son profesionales que sean capaces de abordar una discusión muy, muy compleja. Participar de una discusión social, política, que va a tener, técnica, que va a tener expresión dentro de las empresas, dentro del Estado, dentro de los partidos políticos, dentro de los movimientos sociales, dentro de los bancos, dentro de las mineras, dentro de todas partes, va a tener expresiones. Lo que yo creo que es torpe y es inútil es formar a profesionales como si esa discusión no ocurriera. O como que no se van a haber enfrentado a esa discusión o sin los instrumentos para tener esa conversación. Eso me parece, eso me parece suicida y me parece que en algunos casos, lamentablemente, a veces, nuestra, cierta parte de nuestra alma académica como profe, digamos, a veces nos empuja un poco en esa dirección por razones del amor que le tenemos a la ciencia, ¿no? y eso, hay que resistir ese peligro porque ese peligro, ese peligro al final lo que va a generar es profesionales que no van a estar preparados para la discusión que van a enfrentar. Entonces, eso hay que hacerlo, tienen que ser profesionales muy bien preparados en términos técnicos, en términos teóricos, está perfecto eso, pero si no tienen todos estos otros elementos que les permita entablar la conversación social que Chile va a tener en cada una de sus expresiones, van a fracasar. Eso es lo que yo creo. Ahora, estatutos, para no sacarle el bulto de la jeringa porque yo creo que hay una cosa que tenemos que empezar a aprender en este país y es a decir las cosas como las pensamos de frente y sin ningún problema. Estatutos. Yo aquí voy a tener un desacuerdo con mucha gente aquí, yo estoy en desacuerdo con todo. Yo, honestamente, estoy en desacuerdo con todo, se lo digo bien sinceramente, yo estoy en desacuerdo con la forma en que está formateada, completa, la discusión sobre los estatutos de la Universidad de Chile. Yo lo lamento, lo que yo le reto. Estoy completamente en desacuerdo, y les voy a decir por qué, les voy a decir por qué, les voy a decir por qué, porque desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, esto continúa siendo una empresa del Estado. Poblada por gente que todavía se resiste a esa idea. Un estatista, bien, no me se enfrentaron. O sea, se resiste a esa idea. Entonces, algunos nos dedicamos a enseñar teoría de agencia. La teoría de agencia es para estudiar lo que ocurre cuando hay un mandante, alguien que es el principal, por así decirlo, el dueño, que le encarga algo a alguien. Delegan a alguien una tarea. Y nos dedicamos horas y horas de teoría a estudiar por qué es difícil delegar. Por qué no es tan fácil que yo le pida a alguien que le haga esto por mí y yo logre que lo haga. Que lo haga bien. O que incluso que lo haga. Y todas las variantes de, ah, información escondida, información escondida. Todas las cosas que ustedes quieran que le podemos poner. ¿No es cierto? Y resulta ser que nosotros tenemos en la Universidad de Chile lo que para efectos prácticos me permiten, voy a abusar del lenguaje un poco, es una estructura de gobierno que es relativamente cooperativa. O sea, es algo parecido a una cooperativa de profesores en la universidad. ¿No? Algo parecido a eso, un poco más sofisticado que eso, pero en términos como de la clasificación de tipos de empresas ese sería, ¿no es cierto? En el cual esa cooperativa tiene un encargo del Estado. Y entonces el rector varias veces ha hecho esta pregunta ¿y cuál es ese encargo? O sea, como que no está totalmente claro, como que estamos constantemente interpretando ese encargo de una manera como me ha... y se convierte un espacio de discusión política interna en la universidad en la interpretación del encargo del Estado. Y eso está muy bien, digamos, que como ciudadanos participemos de ese debate, pero yo siento que hay otros ciudadanos que debieran participar del debate sobre el encargo de la Universidad de Chile. No creo que las únicas personas que tengan derecho a decidir sobre lo que debe hacer la Universidad de Chile para enfrentar estos desafíos sean los profesores, funcionarios y académicos de la Universidad de Chile. Si algo he aprendido de teoría de agencia es que eso constituye una dificultad bien seria. Cuando las personas encargadas de ejecutar algo son las mismas que tienen que discutir qué es lo que se va a hacer. A lo menos tengo que conceder que desde el punto de vista teórico eso es un problema. Eso es un problema. ¿Sí? A mí me cuesta lidiar con eso. ¿Ya? Entonces, desde mi punto de vista ese es un primer tema. Segundo problema. Yo creo que dado lo que dije anteriormente y la necesidad de generar profesionales y también educar académicos. Esa es otra idea que podríamos estudiar de cano. Que algunos de nuestros académicos también necesitan continuar educándose en lo que está ocurriendo en el país. Entonces, algunos de esos procesos requieren de un espacio más complejo. y un espacio de libertad deliberativa. Porque si no, o sea, porque si no se convierte esto en una cosa media tecnocrática, estatista, media, no, es decir, el Estado dice que hay que enseñarle a muchas, pero así como cuando se fundó esta escuela. Hay que enseñarle a gente contabilidad. Ya, pues bien, enseñamos contabilidad. No, eso es un límite muy grande. Necesitamos crear ese espacio. Y ese espacio de libertad tiene que ser resolutivo. Tiene que ser resolutivo sobre algún tipo de cosas porque si no ese tipo de conversación es vacía. Pero entonces, aquí aparece el problema. ¿Cómo generamos un espacio real, no retórico, un espacio real de discusión deliberativa dentro de la universidad que genere profesionales pero también académicos y también funcionarios más complejos mejor preparados para inceptarse en la discusión pública nacional y a la vez que esa dinámica libre, autónoma, sea consistente con el hecho básico de que nosotros no somos los dueños de esta universidad? Son los chilenos, el pueblo chileno, que debería tener algo que decir al respecto. Y eso implica que desde mi punto de vista la discusión sobre los estatutos completamente de acuerdo con el decano en eso, es imposible de separar de la discusión sobre el gobierno corporativo de la universidad. No puede ser que esta universidad no tenga alguna instancia en la cual el Estado, y estoy hablando del Estado, no del gobierno de turno, debería tener una mirada más de largo plazo, le manifieste que es lo que quiere de ella y esa instancia nos va a formatear los contornos, si ustedes quieren, del debate interno que tenemos que tener en instancias participativas de distinto tipo. Eso a mí me parece que es lo fundamental y desde mi punto de vista sería mucho más poderoso que la discusión sobre los estatutos de la Chile, digamos, como sea que quiera, se junte con una manifestación pública respecto de la necesidad de esto. Lo que no podemos hacer es tener las dos cosas, no podemos, porque seamos sinceros, nos gusta la autonomía, ¿cierto? Entonces reclamamos porque el Estado no nos dice, pero hasta cierto punto eso es bueno porque entonces nos permite, ¿no? Entonces, seamos sinceros, hay que sacrificar algo. Desde mi punto de vista es necesario ser honesto respecto de eso, ser honesto respecto de cuál es el rol público que tiene la Universidad de Chile y quién debe estar mandatado a definirlo. Con la asesoría de todos nosotros, por supuesto. Y, en el marco de eso, la pregunta sobre los contornos de los espacios y las formas que tienen que tener los espacios de participación. Entonces, como usted ve, decano, yo veo una discusión sobre los estatutos desde mi punto de vista lo que he visto y puedo estar cometiendo una injusticia porque tampoco como he estado dedicado a todo él como me he dedicado a leer todo lo que llega de todos los distintos grupos que mandan cartas. No lo leo, no lo más importante, lo más principal. Tengo la impresión de que no es una discusión que en este momento está formateada en forma. Muchas gracias, Oscar, por tu interesante presentación. Ahora escucharemos al profesor Luis Cordero. Bien, buenos días. Muchas gracias, decano, por la invitación. Yo voy a hacer tres advertencias. En primer lugar, yo voy a hablar de mi especialidad, yo me dedico a derecho administrativo que para algunos puede sonar como lora naftalina, entonces voy a hablar de contraloría y todo ese tipo de cosas, pero créanme de verdad que es importante. Lo segundo es que voy a hablar a título personal porque entre otras cosas el debate sobre estatutos y demás se forma parte de un debate más colectivo en mi facultad también y por lo tanto lo que voy a hablar va a ser desde ese enfoque. Y lo tercero es que lo voy a hablar desde la perspectiva de diseño institucional. Algunas cosas de las cuales ha planteado Oscar no sé si voy a profundizar en algunas de ellas probablemente puedo estar en discrepancia pero me voy a focalizar fundamentalmente en la última pregunta que planteó el decano Gossín. Es un hecho público que yo he sido partidario y ferrocrítico de seguir tratando a las universidades estatales como servicios públicos. Creo que hay buenas razones no solo teóricas sino que prácticas para eso. Y además adelanto mi conclusión no tiene mucho sentido seguir hablando del estatuto de la Universidad de Chile y de su gobierno corporativo si es que la propia universidad y las universidades estatales en general no colocan énfasis que tienen que salir de ese perverso estatuto de servicios públicos no pueden seguir siendo tratados al igual que el registro civil con todo el respeto que me merece el registro civil en el fondo. ¿Y eso por qué? Porque hay algo que uno para esta discusión olvida y es que si uno tuviera que definir los roles institucionales de la Universidad de Chile los roles institucionales en la Universidad de Chile hasta 1980 eran roles que no solo estaban vinculados a la provisión de servicios educacionales directos a la formación de cuadros o de profesionales sino que también tenía un rol regulador muy importante en materia de educación pública. Y eso es bien importante porque parte del conflicto que tiene la Universidad de Chile hoy día la discusión de sus estatutos tiene que ver con rememorar el pasado con una facticidad que en realidad no se corresponde. Y eso implica esta tensión natural entre la definición de corporación Oscar tiene sentido en eso la idea de corporación tiene idea de un sujeto en el cual los que participan de él forman parte a su vez de su propia definición el rol que tienen y la definición institucional que en el caso de las universidades estatales y de esta universidad en particular corresponde en buena parte a la deliberación democrática. Y por eso y ahí yo comienzo mi discrepancia si es que yo tengo una discrepancia con Oscar ahí el hecho de la definición del propietario no necesariamente implica la definición consecuencial de cuál va a ser la estructura al final del día. Eso es bien determinante porque la manera en que hoy día están construidas las universidades públicas como servicios públicos tiene que ver con que del hecho de la propiedad estatal se sigue que necesariamente son servicios públicos. Y eso tiene una consecuencia muy perversa porque el modelo institucional de servicios públicos está dado sobre la idea de unidad de mando. En la administración pública se valora muchísimo la jerarquía. De hecho no es que se valore forma parte de una estructura clave que explica todo el funcionamiento coherente de la administración. Y en eso las universidades se parecen más al poder judicial. Y voy a explicar por qué. En la idea estructural del diseño del gobierno corporativo del poder judicial lo que yo quiero rescatar esencialmente es la independencia de quien decide de las influencias de otros poderes públicos pero también de las incidencias internas. O sea, que el superior no me califique, que los litigantes no se vengan en contra mío. Entonces, todo el modelo de diseño institucional está construido sobre la base de respetar esa autonomía. y por lo tanto esa autonomía es incompatible con cualquier modelo que crea en unidades de mando. Entonces, yo no puedo creer en servicios públicos necesariamente ahí. Bueno, en la universidad se parece bastante ese modelo porque históricamente lo que ha tratado de resguardar como nivel primario tiene que ver con los niveles de autonomía. Ahora, ¿qué tipo de autonomía? No solo la autonomía académica, la autonomía administrativa, la autonomía económica y eso tiene otras consecuencias que van vinculadas también a la definición entonces de la calificación de servicio público. Yo quiero colocar tres ejemplos del siglo XX que son muy determinantes en esta universidad en particular. Como ustedes saben, la primera gran crisis estatutaria de la Universidad de Chile está entre el 27 y el 32 y esa crisis estatutaria termina con estudiantes de la Universidad de Chile en contra del gobierno de Carlos Ibáñez y con el estatuto del 31. Estatuto que termina gobernando la universidad hasta los 70. ¿Y por qué es tan determinante? Bueno, porque ese estatuto no solo tiene que ver con la réplica de parte de un debate que tenemos hoy día, parte de un debate que tuvimos en los 70, sino que seguía a la universidad en ese contexto cumpliendo un rol no solo de formación de profesionales sino que también de provisión de soluciones públicas en el sistema educacional. El segundo momento que ustedes también conocen bastante bien es el momento del movimiento de reforma universitaria. De hecho, cuando uno analiza el movimiento de reforma universitaria que está ampliamente documentado por textos de la propia universidad, por la historia escrita de la universidad de Chile, el pacto del 71 que es la reforma constitucional es como un punto de equilibrio. No solo en materia universitaria sino que también en materia educacional en general, entre los temerosos de los marxistas y la escuela nacional unificada y por la otra por un sistema construido sobre la idea de tratar de garantizar esencialmente dos cosas que era equidad a universidad en el acceso a la universidad y en segundo lugar mantener el régimen o reconocer el régimen de autonomía y en eso la reforma constitucional de 71 fue muy clara que era autonomía académica administrativa y económica. Y eso es bien determinante porque si uno mira en detalle esa reforma 40 años después estamos discutiendo exactamente lo mismo pero exactamente lo mismo porque lo que hace la constitución del 80 y el modelo y el diseño institucional que generamos a partir de ahí efectivamente es una contrarreforma entonces yo sé que en medio a lo Spengler o Nietzsche es como historia cíclica pero evidentemente si uno analiza el debate parte del debate estatutario que está teniendo la universidad de Chile hoy día además del debate votacional es como que hubiéramos interrumpido un debate exactamente en 1971 ahora ¿por qué importa eso? bueno porque parte de la discusión del diseño o de la estructura o de diseño institucional de la universidad estatal y particularmente la universidad de Chile al 71 implicaba reconocer que no podía seguir siendo tratada como servicio público la pelea entre la universidad de Chile y la Contraloría General de la República viene de la década de los 30 la primera objeción que hizo la Contraloría fue el año 35 cuando la universidad de Chile quiso dictar un reglamento que regulara autónomamente la carrera académica y la Contraloría del hijo no entonces esta pelea es relativamente antigua y las tensiones se reproducen cada tanto tiempo más o menos 40 años curiosamente entonces el problema el problema de esto y si uno quisiera colocar algunos ejemplos de ser tratadas esas características es bueno por ejemplo que un profesor o una facultad de ciencias termina siendo objetada por una auditoría Contraloría porque el profesor no contrató ratones y conejos mediante Chile Compras ¿sí? o no las informó como contratación directa y claro eso tiene uno podrá decir que es medio anecdótico pero se reproduce en muchísimas ocasiones pero además tenemos un segundo problema que es muy serio mientras los profesores son evaluados de acuerdo a sus jornadas por horas académicas y por lo tanto en sus mecanismos de evaluación y en su calificación sus 12 22 44 horas las tienen que estar asociadas a producción académica o a sus labores académicas la evaluación que realiza el auditor de Contraloría cuando aparece en una facultad es si cumplió el horario funcionario entonces en muchísimas ocasiones es evidente que no calzan las 22 o las 44 horas que evalúo que forma parte de la estructura de evaluación de profesores con el cumplimiento de obligaciones funcionarias entonces ¿en qué terminamos? en fraudes y entonces anótese en una lista de firmas de actividades presenciales que curiosamente en muchísimas ocasiones no, sencillamente no funciona eso es forzar al modelo de organización universitaria a un sistema de organización administrativa que sencillamente no tiene ningún sentido y el tercer efecto a mí me parece que es uno de los más perversos que hemos tenido en el último tiempo que es la relación entre incentivos de producción académica y remuneraciones y los incentivos de producción académica y remuneraciones permite que hay muchísimos de los que están acá han tenido que ser grandes inventos y uno de los inventos de la década de los 90 fueron las fundaciones 20 años después prácticamente todas las facultades tienen problemas de gestión de opacidad en torno a las fundaciones y lo peor es que dado el modelo de financiamiento de la universidad muchos creyeron ocupar las fundaciones como un mecanismo de ingresos extra para la universidad eso que en un modelo de gestión universitaria de otra propiedad no estatal podría ser considerado legítimo en la universidad de chile es una infracción administrativa que puede terminar con destitución de algún académico funcional y lo último son los esfuerzos de gobiernos corporativos el primero que ya tuvimos fue el año a propósito de la reforma del agua y que terminó en un nuevo estatuto de la universidad de chile recuerden que además tenía que ver con autorizar al presidente de la república a dictar un decreto con fuerza de ley y después resulta que la constitución objetó también y de hecho hoy día el estatuto que rige la universidad es descafeinado completamente al que se discutió en el congreso entonces la pregunta es hacia dónde avanzar lo primero que me parece evidente es que uno no puede seguir discutiendo en la universidad de chile sobre sus estatutos y su subrobierno corporativo sin entender la cantidad de limitaciones que tienen para esa discusión la experiencia del año 2005 es una muy buena experiencia es una experiencia deliberativa fue amplia el congreso discutió la delegación en el presidente de la república para el nuevo estatuto de la universidad de chile con el borrador de defel en la mano se aprobó la ley el defel fue la contraloría y la contraloría el objeto entonces hay ciertas limitaciones estructurales que tienen que ver con la naturaleza de la universidad a mí me parece que no es sensato seguir discutiendo sobre estatuto de gobierno corporativo sin tener claro que las universidades estatales tienen que pedir salir del perverso estatuto de servicio público que tienen hoy día eso no implica desvincularlo de la relación con su propietario pero evidentemente yo no puedo seguir peleando una estructura de gobierno corporativo que garantice autonomía de liberación si sigo teniendo el mismo régimen de organización y régimen de funcionarios que le podría ser aplicado a cualquier funcionario de la administración lo segundo que me parece que es relevante es que la pregunta si las universidades estatales y la universidad de Chile en particular sobre todo después de las consecuencias de su cambio regulatorio en los 80 va a pedir un estatuto normativo de igualdad para el sistema universitario o va a pedir un sistema de igualdad para las universidades estatales las consecuencias desde el punto de vista del diseño institucional y del gobierno corporativo son diametralmente distintas el debate del 71 que ya la reforma universitaria y que se refleja en la reforma del 71 es igualdad para el sistema universitario y a mi me parece que la conclusión del gobierno corporativo en ambos casos es diametralmente distinta eso tiene que ver además con cómo se definen sus claustros quiénes son los que pertenecen a él por cuánta relación de temporalidad la pregunta es si el gobierno corporativo implica también autodeterminación o autogestión desde el punto de vista presupuestario o esos fondos tienen que ser gestionados por un tercero distinto al que está a cargo el gobierno corporativo hay diez preguntas que vienen de una relación como esa y la tercera que tiene que ver en parte con lo que dice Ignacio es que yo creo que la universidad tiene que tener esta discusión con algún nivel de modestia y no tener un exceso de soberbia y cuando digo un exceso de soberbia es que la universidad al menos sea autocrítica del proceso que ha desarrollado durante los últimos años particularmente los errores que hemos cometido modelos de gestión que se han puesto en exceso en las facultades generando federación de facultades y por lo tanto el hecho de ser una universidad de Chile servicio público en su globalidad es que el problema de la facultad A termina siendo un problema para todas las facultades y por lo tanto hay algo en las cosas que hemos hecho durante los últimos años particularmente de los 80 hacia adelante de cara a tratar de buscar mecanismos de adaptabilidad al régimen estricto al cual estamos ofendidos que han significado efectos que han generado efectos negativos con propósitos regularmente nobles en su origen pero que creo que han tenido consecuencias negativas y esas consecuencias negativas en parte son las que hoy día estamos asumiendo con distintos niveles de consecuencias y por eso la lógica del diseño del gobierno corporativo un poco en el sentido que lo plantea Oscar yo en principio podría estar de acuerdo con él requiere todavía resolver varias cuestiones previas y por eso a mí no me parece tan evidente que propiedad sea necesariamente mandato concreto y eso en parte tiene que ver con la manera en que vamos a definir la globalidad del sistema universitario en el cual se inserta la Universidad de Chile muchas gracias profesor Cordero ahora le voy a pasar la palabra al profesor Sergio Mico bueno quiero partir por pedir perdón ya llevan 45 minutos escuchando y voy a hablar unos 30 minutos más bueno muchas gracias señor decano por la invitación tengo el texto por escrito lo dejo es un ensayo que quiero someter a los que quieran a leerlo y a debate bueno mi primera afirmación es cómo se toma una buena decisión política porque lo que estamos haciendo acá es política estamos definiendo un estatuto que va a regular quién decide cómo se decide y qué se decide y por lo tanto yo lo primero que tengo que hacer como profesor de ciencia política es decir que hay que hacer tres análisis hay que hacer un análisis empírico donde estamos análisis histórico Luis nos ha dado una cátedra de lo importante que es recoger la historia análisis comparado qué está pasando en las otras universidades cómo lo hace segundo hay que hacer un análisis normativo el señor decano lo planteó hacia dónde queremos ir cuál es nuestro ideal de universidad y en tercer lugar tenemos que hacer un análisis político es decir cómo pasamos de esta universidad a la universidad que queremos tener y son tres análisis distintos yo desde la filosofía no soy filósofo o estudiado filosofía quiero partir por un análisis normativo es decir cuál es la idea de universidad que podemos tener hoy día y el problema que ahí tenemos es que vivimos en lo que Nietzsche llamó fue citado Nietzsche así que disculpen la pedantería para esconderme detrás de grandes autores para pasar mis mensajes pero me quiero esconder detrás de ellos Nietzsche decía que vivimos en una época el politeísmo de la fe es decir pluralismo de valores ya no podemos decir hay una idea de justicia y igualdad si es que alguna vez lo pudimos hacer entonces cuál fue el método que yo utilicé señor decano bueno dije bueno Jorge Millas y Juan Gómez Millas estuvieron en contra de la reforma universitaria con co-gobierno y Luis Cher por otra parte fue el doctor en filosofía y sociólogo un hombre maravilloso que fue el promotor espiritual de reforma universitaria que galvanizó hasta el día de hoy a una generación de reforma entonces los leí entonces ahí yo quisiera decir entonces a partir de ese debate interior decirle las siguientes dos cuestiones la primera a partir de este debate no son mis ideas Jorge Millas ante los estudiantes decía en el año 62 hay dos ideas de universidad la que él llamó la idea absoluta de universidad y la idea relativa de universidad la idea absoluta consiste en que en que la universidad es una comunidad de hombres y mujeres libres que buscan la verdad la bondad y la belleza a través de un diálogo creador racional y eso supone libertad autonomía y autoridad y él decía que es idea absoluta porque esta este cultivo y transmisión del saber superior o como dijo en un discurso inaugural Juan Gómez Milla este diálogo y esta creación espiritual supone y este es mi primer comentario a todo el proceso de debate supone una un pensamiento completamente no utilitario un pensamiento completamente no funcionalista un pensamiento que no apunta ni a profesiones ni a recursos entonces ¿cómo evitar señor decano y las personas que me están escuchando particularmente los senadores o los que van a participar en el encuentro universitario de enero o en el plebiscito ¿cómo evitar el error de la reforma educacional hoy día en Chile que nos hemos pasado debatiendo sobre financiamiento y cofinanciamiento o un debate de economista y un debate de abogado ¿a quién pertenecen los colegios municipales? entonces ese es mi primer comentario siendo muy importante el tema legal y estatutario y financiero yo aprovecho acá de pasarme otro aviso más corporativo es darle las gracias a la facultad de economía por haber apoyado el edificio de Vicuña Baquena 20 por una escuela de gobierno que no tenemos sede o distintos niveles de sueldo y salario y el problema de los honorarios y el personal a honorario son problemas gravísimos no quiero minimizarlo pero partamos por una idea la idea absoluta de la universidad la que va desde la academia Platón hasta la universidad de Harvard de Cambridge o de Sao Paulo pasando por las universidades medievales de París Bolonia Oxford Cambridge o Salamanca cultivo y transmisión del saber superior el saber acumulado el mejor saber acumulado de una humanidad humanismo entonces sin embargo hay una universidad que no es del espíritu sino que es del poder y esto nos lleva a la idea relativa de la universidad es decir una universidad que tiene que estar al servicio y en función del tiempo que le tocó vivir son los requerimientos hoy día que se llaman territoriales de las universidades y ahí yo quiero decir tres ideas la primera es que la universidad de Valentín Letelier era una universidad elitista y donde la ciencia y tecnología no cumplía el papel que a partir de Eugenio González en adelante cumple o perdón es la sociedad en la cual estamos es una sociedad masificada y es una sociedad científico-tecnológica y este proceso se ha acelerado entonces acá el debate es y este es mi segundo comentario Ignacio Larrecha lo tocó es decir hoy día tenemos que darnos cuenta que se ha radicalizado este proceso entonces esta es una sociedad de la individuación ¿cómo evitamos el individualismo y que cada profesor alumno personal de colaboración esté preocupado de su desarrollo personal? Segundo esta es una sociedad de mercado o mejor economía de mercado pero ¿cómo evitamos la mercantilización de la universidad? Porque diría el tema no es la autonomía con respecto al Estado y la Iglesia simplemente hoy día el problema de la autonomía es las presiones corporativas particularmente empresariales aliadas con la industria cultural tercero ¿cómo logramos una universidad pluralista pero que no sea corporativista? Cuarto ¿cómo logramos una universidad más igualitaria en su acceso pero que no sea igualitarista? porque la universidad no es un organismo democrático más es el único organismo que está dedicado al saber superior quinto ¿cómo estamos en la globalización pero no en el globalismo en la más donalización del mundo? ¿cómo estamos en una universidad científico-tecnológica pero que no es tecnocrática? y sobre todas las cosas recordar que don Andrés Bello e Ignacio Domeico no eran chileno entonces ¿qué hacemos con la universidad global de investigación? donde lo clave es atraer capacidad y atracción de talento clave entonces primer desafío de la universidad relativa de esta idea relativa de la universidad segundo desafío de esta idea relativa es la universidad profesionalizante yo leía a los profesores roca y roja que decían de las 17.000 universidades que hay en el mundo un porcentaje muy pequeño se dedican a la generación de ciencia y tecnología en Estados Unidos están las cifras que ellos dan de 7.000 centros de educación superior solamente 150 han puesto la prioridad en la generación de nuevo conocimiento entonces acá las preguntas tercer comentario se ha hablado ya de esto es formando los profesionales que requiere Chile junto con ser personas integrales tienen que ser altamente especializadas en conocimiento competencias y habilidades y segundo atención Ortega decía que en la universidad una persona media se transforma en una persona culta y una persona en segundo lugar que es un buen profesional y yo me pregunto ahí que pasa con los egresados en la universidad en este debate ¿saben por qué? porque los egresados no son como se dijo en la reforma de Córdoba egresados despedidos sino que son discípulos aprobados y el egresado es una persona que aún tiene el calor del pensamiento crítico libre no utilitario dentro de la universidad pero ya sabe muy bien cuáles son las demandas del mercado laboral y por lo tanto ahí yo me pregunto dentro de nuestra nueva organización del gobierno corporativo porque están fuera los egresados segundo comentario entonces o tercer comentario pero segundo raíz de la idea relativa a la universidad y la tercera idea relativa es que esta es una universidad republicana porque esta no es la universidad de San Felipe monista en términos ideológicos y religiosos y monárquica en términos políticos esta es una universidad que nace al servicio de consolidar la república de Chile y eso supone dos desafíos el desafío lo voy a decir así de la politización y el civismo en politización no en el sentido que se debatió en el encuentro de vicerectores señor decano de ideologización como falsa conciencia de la realidad o de partidismo en el sentido que la universidad sea capturada por un grupo político ni tampoco politización como de magogia versus pensamientos científicos técnicos pero si politización en el sentido que este es el lugar por excelencia de buscar esos grandes compromisos entre ideas de intereses que son distintos en la universidad pero también en Chile y lograr un pacto de una comunidad justa lo cual hablaba el profesor Landa Richer y en segundo lugar politización como civismo al servicio de Chile pero hay un desafío que hoy día estamos discutiendo es si la universidad quiere ser una suerte república ideal es decir como una micropolis donde nosotros le decimos a la sociedad chilena esta es la república ideal entonces ¿qué pasa ahí con las azonadas estudiantiles? como las llamadas Jorge Emilia con la toma que impide el diálogo ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa con el profesor dogmático que no respeta la conciencia de sus alumnos? ¿qué pasa con el particularismo? entonces ¿y qué pasa con el co-gobierno? yo no sé señor decano yo me estoy extendiendo ya mucho pero ahí hay tres desafíos de la identidad relativa a la universidad me gustaría hablar del co-gobierno y el debate pero creo que me estoy excediendo ya en el tiempo pero que sí quisiera hacer dos menciones más al análisis empírico hay una razón histórica que tenemos que evaluar al momento hacer la reforma estatutaria Luis lo ha dicho si nuestro deber no es repetir los errores de la historia y aprender de las lecciones positivas ya hay libros de Luis y Fuentes de Raúl Alar que han planteado una evaluación de la reforma universitaria porque hoy día estamos planteando el co-gobierno en el estatuto y un plebiscito que es justamente lo que se hizo en el año 68 fue bueno o fue mal ese proceso hay una leyenda negra y yo creo que eso explica también un cierto temor particularmente de los académicos que participaron o vieron o saben de este problema pero también hay que escuchar a los actores Raúl Alar ha dicho fue precioso todo lo que hicimos pero es completamente irrepetible porque era una universidad elitista financiada por el Estado íntegramente era un momento de una cultura volcada a lo público y a lo ideológico y era una universidad donde el grueso de los estudiantes universitarios eran de las universidades tradicionales entonces ¿qué tiene que ver eso con el desafío hoy día? entonces eso hay que pensarlo hay que pensar como lo dijeron los becanos los ex vicerrectores allá la Cáceres o Brian y Lavandero ¿cuáles son las buenas prácticas en los gobiernos internacionales? el gobierno de alumnos y profesores que eligen sus autoridades era el modelo de París de Oxford de Cambridge pero eso ya no existe entonces bueno tenemos que pensar en estas cuestiones y por último tenemos que pensar que la gobernanza universitaria la ciencia política nos puede hablar mucho hay un debate sobre la legitimidad pero también hay un debate sobre la eficacia la gobernabilidad supone esos dos criterios y acá yo escuché el profesor el vicerrector Cáceres que dijo cuando uno le entregan gratuitamente los aranceles pero le fijan aranceles el tema de los costos pasa a ser central los tiempos de las tomas de decisiones académicas son distintos a los tiempos de las gestiones administrativas entonces esto es de una gran complejidad yo les quiero decir también como lo planteó Luis Izquierdo que nos estamos metiendo en la mejor la peor de las formas de hacer un tipo de gobierno porque el rector es elegido por sus pares es un presidente pero tenemos un consejo universitario que es corporativo y que representa las facultades y si entran en conflicto esos dos órganos como se resuelve a través de un plebiscito a través de la renuncia del rector como ocurre en los regímenes semipresidenciales o parlamentarios y además estamos agregando un tercer órgano que es el consejo universitario entonces es una invitación a un conflicto político de marca mayor en los tiempos de la reforma había un senado político que representaba los grandes intereses y había un rector entonces yo también diría en el análisis empírico y termino que hay que hacer las cosas bien en el análisis político es como pasamos desde donde queremos hacia donde queremos y ahí yo quiero simplemente decir a mi me preocupa mucho la idea el plebiscito porque el plebiscito significa más legitimidad en las decisiones más participación y socialización del debate pero también significa el todo o nada nosotros ganamos ustedes perdieron es un método extraordinariamente simple para tomar decisiones complejas tercero es un método donde no se logra el compromiso porque una universidad dividida de la Chile en estos momentos es fatal yo en esto quiero ser súper claro yo escucho al rector de la universidad católica y siento que toda la universidad católica está hablando yo escucho al rector de la universidad Alberto Hurtado y siento que está toda la universidad hablando yo veo al rector de la universidad de Chile no sé si el 90% de su gestión de su tiempo está dedicada a conflictos internos en un momento que se está haciendo la reforma legal y educacional más importante de los últimos 40 años desde el año 81 entonces yo diría no se trata de no hacer las cosas y con esto termino se trata de hacer las cosas bien y este debate tiene que reproducirse por mil y si eso nos toma más tiempo bueno yo les quiero decir que la academia de Platón se fundó hace 2.400 años atrás y yo creo que hay que tomarse todo el tiempo del mundo quiero terminar con un filósofo oriental Confucio que dijo que otra cosa puede hacer ser una persona prudente que cuando tiene que tomar una gran decisión es sentarse a reflexionar mucho y muy bien muchísimas gracias muchas gracias Sergio creo que hemos tenido cuatro intervenciones muy importantes que nos dan mucho que pensar quisiéramos dedicarle unos minutos a diálogo con ustedes les ruego que sus preguntas o comentarios sean cortos de no más de dos minutos para así darle oportunidad a todos a todos los que quieran participar que lo puedan hacer a la audiencia les vamos a pedir vamos a hacer tres preguntas para que vayan contestando y podemos hacer unas dos rondas de preguntas para terminar breve gracias disculpe le pedimos que se identifique y que diga soy abril senador senador municipal solamente una respuesta a esto del estatuto vamos a cambiar mil veces y los problemas de fondo de la universidad no van a cambiar la verdad que ese no es el problema es un problema de gestión paradigmática que se va a hacer ¿qué espera la sociedad de la universidad de Chile? 172 años se la han estado entregando la sociedad chilena la universidad de Chile la han entregado a los mejores profesionales para su desarrollo lo sigue haciendo y en estos últimos 40 años lo está haciendo con golpe con restricciones con muchas prohibiciones con mucha competencia del leal y lo sigue cumpliendo la universidad de Chile el estado le entrega un peso y le cuestiona 100 ahora me gustaría que los panelistas respondieran a la siguiente pregunta porque esto les falta algo dicen ¿qué espera la sociedad de la universidad de Chile? ¿y qué le entrega o le promete la sociedad a la universidad de Chile para cumplir con esto? para mentes gracias honora ¿alguien más? hola mi nombre es Constanza Acuña soy egresada y funcionaria de FEN y realmente amante de la universidad esta pregunta la hice también en el panel pasado no tuve respuesta yo sé que ahora ustedes no tienen cargo en el consejo universitario pero me gustaría saber ¿quién debe conducir este cambio de la universidad? ¿quién tiene que hacer el trabajo o el lobby donde sea para lograr este cambio este cambio estatutario o el rol que tiene la universidad? yo siento que llevamos casi 173 años de historia siendo los mejores en proveer los profesionales que el país necesita pero sí creo que en este último tiempo hay mucho de esto mucho de lo que somos expertos en temas pero soluciones pocas perdón que sea tan concreta pero es la formación que tuve acá ¿quién hace esto? usted acá no tiene voto en el consejo universitario el único que tiene voto en los que están ahí pero ¿quién hace el lobby con la rectoría? ¿o quién pide al rector que en verdad le pide al Senado al gobierno al que sea que cambie el rol que tiene o sea que cambie el estatuto de la universidad y sea una presa pública como TVN o Poderco ¿quién hace eso? siento que vamos a seguir esperando que la historia nos pase encima hasta que otra universidad tan buena como nosotros sea la mejor un día como ha pasado ya en muchas áreas del conocimiento gracias había una persona bueno yo no soy del área economía soy médico de profesión y profesor del departamento de medicina legal de la universidad de Chile y además empresaria por lo tanto estoy metida en muchas áreas pero una una pregunta y que me motiva asistir acá es precisamente preguntarnos como universidad hacia dónde vamos y qué es lo que el país necesita de nosotros con una doble visión qué es lo que está necesitando hoy día nuestro país que le ayudemos a solucionar problemas y veo insistentemente la ausencia de nuestra universidad en las políticas públicas en las discusiones tan simples como las de ayer que estamos a puertas de aprobar una marihuana con efectos en salud con publicaciones científicas internacionales y que nadie hace caso omiso y cuyos efectos en salud los vamos a pagar en 30 años más o sea costo económico asociado esa es la ausencia que veo veo la ausencia de nuestra universidad hablamos de responsabilidad social empresarial pero no hablamos de seguridad química y sustentabilidad donde estamos me hago varias preguntas al respecto de esto por otro lado decimos nuestra universidad es la que da el soporte en temas jurídicos para el ministerio público pero cuando nuestro departamento que somos apenas dos y media jornadas completas dos y media jornadas completas para toda la universidad único departamento en todas las universidades que tiene un departamento de medicina legal y cuando nosotros decimos hay que cobrar por este peritaje nos dicen no porque la universidad es estatal y tenemos un servicio público siendo que la ciencia ha cambiado y siendo que hoy día cada peritaje es de mayor complejidad y exige una serie de cuestiones entonces esa es la visión que nos falta nos falta una visión de saber qué es lo que quiere nuestro cliente que es el estado que es la empresa y cómo nosotros podemos ayudar a esa universidad a que siga manteniéndose con un excelente nivel de asesoría de prestación y que siga manteniéndose en la elite universitaria de somos y para terminar que quizás lo que más me da pena el ver afuera cómo otras universidades nos miran a nosotros cómo otras universidades dicen quiero hacer intercambios con mis alumnos de pregrado quiero hacer intercambios con mis alumnos de posgrado con la universidad de Chile y resulta que cuando nosotros empezamos a hacer toda esta gestión que es casi embajadores sin ser embajadores nos encontramos con trabas que no permiten que nosotros generemos esto que sería tan interesante con universidades que las vemos siempre tenemos la mala costumbre como universidad de Chile mirar por encima del hombro y quizás no darnos cuenta de que hoy día nuestra visión tiene que cambiar tomar la mano del cliente y decir yo me comprometo con tu problema y te voy a ayudar con mi ciencia a solucionar el tema eso es lo que nos falta gracias bueno le ofrezco la palabra a nuestros panelistas quieren intentar respuestas a buenas preguntas bueno yo respecto al tema del estado quisiera decir tres cosas la primera es nuevamente reclamar el debate normativo y histórico yo creo que así no creo sino que afirmo que el gran problema del estado es que por una parte tiene que apoyar la universidad pero el otro lado no puede incidir en las decisiones centrales de la universidad esto es la parte de la historia de las universidades la universidad de Bolonia haciendo una huelga en contra de los intereses de los burgueses de Bolonia que querían controlar la universidad o la pelea de la universidad de París contra el papá contra el obispo y contra el emperador pidiendo al papa Clemente que por favor le reconociera cosa que hizo el derecho a huelga por garantizar la autonomía de la universidad por lo tanto la universidad tiene que ser autónoma y la autonomía supone respecto al estado y también de otros poderes fácticos autonomía política de autogobierno autonomía financiera porque solamente a través de estas dos autonomías se garantiza la libertad académica de los docentes de los investigadores de aquellas personas que hablan con pensamiento crítico hacia el estado y además porque la universidad tiene gran prestigio tiene estatus entonces es obvio que el estado y los partidos políticos van a tener miedo al pensamiento crítico de las universidades pero por otra parte van a tratar de tener acceso a las universidades donde se generan entre otras cosas los líderes políticos entonces la autonomía política financiera es clave ahora Juan Gómez Milla decía bueno yo pido eso pero por otra parte yo le pido al estado junto con este estatuto orgánico y fondo generoso yo voy a ser responsable eficiente y autocrítico y además hoy día agregaríamos transparente a la a la alumna que planteó a la egresada perdón que planteó el tema de quien conduce el cambio y a partir de un diagnóstico muy crítico de la universidad sin soluciones yo en el debate de los vicerectores aprendí que esta universidad de hace dos semanas atrás que esta universidad en materia de excelencia al momento de captar alumnos y profesores es una tremenda universidad y en segundo lugar en materia de generación de investigación es una tremenda universidad es compleja entonces yo está bien ser autocrítico pero a partir de que esta es una tremenda universidad porque si no desde la decepción las decisiones que se toman no son buenas y ahí yo diría quien conduce esto me parece que es obvio el rector y tenemos que hacer un proceso de mayor involucramiento de toda la comunidad y acabar con esa mayoría silenciosa que no va a votar en las elecciones del Senado esos 50 alumnos de la asamblea de estudiantes de 500 que toman decisiones etcétera tenemos que ampliar la comunidad y mi último comentario con respecto a la doctora que yo comparto su angustia en este caso eso sí con respecto a lo que está pasando con políticas públicas y rol de la universidad yo creo que insistiendo una de las cosas exitosísimas de la reforma universitaria fue el instituto multidisciplinario el INTA ahí tuvimos una generación de médicos sociólogos economistas brillantes dirigido por un líder Fernando Monquever de derecha pero que hizo el único discurso en el consejo universitario de la reforma que fue escuchado por todos y se produjo una aprobación unánime en tiempos de estamos hablando de Edgardo Benninger donde él dijo yo tengo toda la investigación ya chilena y comparada tengo una terapia que ofrecer para acabar con la desnutrición porque yo necesito poder político y fue a hacer lobby sobre Jorge Alessandri Raúl Miro Tumich Salvador Allende el litro de leche y hoy día gracias a este equipo multidisciplinario Chile es un país ya no desnutrido pero si obeso pero esa es otra historia tarea valinta ahora el problema de alimentación es por exceso bueno eso es así que se puede se puede lo pudimos podemos volver a hacerlo bien yo voy a tratar de de tratar de ser preciso con las preguntas no sé si las voy a responder todas pero que le entrega la sociedad a la universidad de Chile yo creo que la universidad tiene que tener cuidado primero porque la universidad de Chile le debe a la sociedad su existencia y eso me parece que es una gran cosa una de las consecuencias más lamentables de la reforma a la dictadura es que la universidad de Chile dejó de ser una universidad nacional territorialmente hablando y por lo tanto eso es lo que generó y esto es de un punto de vista estrictamente pragmático es que la naturaleza y el entorno de la universidad de Chile en relación a sus pares cambió también y por lo tanto inevitablemente cualquier discusión sobre la universidad requiere por parte por parte nuestra una demanda de identificación particular sobre las demandas de la universidad de Chile pero yo creo que también es iluso pensar que el debate de la universidad de Chile no se dé en un contexto donde la situación es un debate global sobre universidades estatales y me parece que como están las cosas es un medio inevitable y por qué lo planteo así porque como ha dicho usted a propósito de su pregunta quién hace quién hace el lobby yo coincido con quién debe ser el rector mi única prevención es que esta no es una discusión de ahora tampoco voy a decir una discusión de 40 años es que la tuvimos el 2004 el 2005 y solo quiero recordar que esa discusión tenía que ver con la modificación de los estatutos de la universidad de Chile exclusivamente y es cosa de agarrar las actas del congreso en esa discusión para saber quién se opuso por qué se opuso y los motivos que estaban detrás de eso y a mí me parece que una discusión estatutaria las características que estamos teniendo va a repetir exactamente lo mismo y yo no veo hasta ahora eso puede ser un defecto mío que hubiésemos aprendido de ese proceso también desde el punto de vista del contexto y el entorno en el cual esta discusión se está planteando y yo creo que ese debate es muy determinante para poder definir el destino de la aprobación estatutaria porque nosotros podemos deliberar durante mucho tiempo pero yo creo que todos en esta sala deberían tener relativamente claro que esa modificación estatutaria requiere ley y sin ley esto sigue siendo una discusión completamente interna el modelo de organización estatal de servicio público de la universidad estatal el efecto que genera es que no tiene autodeterminación organizativa y eso tiene consecuencias en el largo plazo y desde el punto de vista también del contexto en el cual nosotros debemos gatillar este debate Muchas gracias Sí, dos cositas una sobre lo que voy a dar vuelta porque justo lo mencionó Lucho aquí yo tengo un completo acuerdo con lo que él ha dicho en las dos intervenciones excepto con un punto y es que si bien todo lo que él dice es cierto en términos de que legalmente somos tratados y digamos institucionalmente somos tratados como una agencia del Estado también es cierto y seamos sinceros de que en realidad no practicamos eso tampoco porque yo no veo yo no veo al servicio de impuestos internos mejor no mencionamos no veo al a ver busquemos otra cosa al registro civil al registro civil con una corporación al lado para ver que podamos entonces hay como una especie como de acuerdo tácito de que ya está bien ustedes nos vamos a tratar y vamos a tener la contraloría aquí respirándoles pero esto pero a veces la contraloría no respira y otras veces no lo que ha sido un problema a veces la contraloría le dice una cosa al decano y después le dice que oye no nunca dijimos eso ahora es crimen eso que le dijimos que se podía hacer antes esa es la realidad entonces también es cierto de que si bien en estricto sentido estamos sujetos a todas esas cosas y eso yo estoy completamente de acuerdo con el punto de fondo del lucho y es que eso le coloca un contorno a la discusión que estamos teniendo y no entender de que podemos irnos en todas las sofisticaciones que ustedes se puedan imaginar pero si no enfrentamos el hecho de que la relación corporativa institucional legal con el Estado tiene que ser sustancialmente distinta lo demás va a ser una especie como de autogol o una especie como de una quimera hasta cierto punto y yo creo que esa discusión tiene dos partes que quizás son las dos intervenciones una es que claro tenemos que dejar de ser una institución tratada como un servicio público pero no podemos imaginar que no tengamos una relación con el Estado tenemos que tener una relación con el dueño y lo que no podemos hacer es creer que nosotros representamos al dueño no es así no es verdad no lo representamos entonces digamos ¿cómo se hace eso? y eso requiere y hay modelos internacionales y tampoco esta cosa es tan sofisticada digamos hay modelos internacionales para tener un cierto marco de gobierno corporativo arriba no sé hay un bordo o algo que le establece ciertos límites presupuestarios ciertos límites gruesos dice usted puede hacer esto puede hacer esto queremos que haga esto no queremos que haga esto y adentro la autonomía define la mejor manera de hacerlo eso es más o menos en términos gruesos lo que hay que buscar de alguna manera pero mientras no establezcamos eso es un poco yo lo encuentro es un poco quiero decirles bien sincero ahora que he estado en Coderco un año y medio afuera el debate interno que tenemos no tiene tanto impacto público como ustedes sienten que tiene no es como y la prensa anda buscando pelea y esta considera que no es tan importante ¿qué les dice eso? ya entonces bueno ese es un punto segundo sobre el tema este yo trato de nunca estar en desacuerdo con Sergio Mico y menos cuando apela a la academia platónica y esta relación digamos íntima entre estudiantes y profesores vestidos de toga digamos yo estoy de acuerdo con esa idea y la idea como por así decirlo monacal o por así decirlo sacerdotes del bien ¿no es cierto? y ciertamente tenemos que tratar de construir esa ideología acá tenemos que construir la ideología de que somos sacerdotes de la ciencia del saber de la verdad del bien público y eso está bien pero digamos sabemos que ese pedacito de nuestra alma o sea basta con ir a ver no sé intensamente de Disney ahora ¿no es cierto? tenemos un pedacito de nuestra alma que quiere eso y hay otro pedacito de nuestra alma que es egoísta ¿no es cierto? que no es generoso que es discriminador que es clasista y entonces la pregunta que uno hace es ¿cómo hacemos para contener eso o controlarlo? digámoslo de la siguiente manera y me agarro de la intervención de la doctora profesora empresaria y varias otras cosas más usted se quejaba de la falta de incidencia de la universidad en las discusiones públicas yo he tenido el privilegio de participar de dos campañas presidenciales de varias discusiones públicas en el tiempo en bastante tiempo ya y yo he observado yo he observado la caída en la cantidad y cálida de análisis público en Chile cuando yo participé de la campaña presidencial de Bachelet 1 y se me pedía formar una opinión sobre un tema ley de pesca yo me metía a internet y encontraba opiniones de varios think tanks varias universidades varios profesores y uno leía y formaba una opinión hoy en día cuesta encontrar uno entonces aquí viene la parte medio desagradable que no le va a gustar al decano tendrá esto que ver con los incentivos que nos hemos colocado nosotros mismos los profesores respecto de cuál es nuestra carrera y qué tipo de publicaciones son las válidas y las que no entonces mira ahí tienen un caso de algo que suena súper bien en la lógica interna de preservadores de la verdad científica ¿no es cierto? pero que claro ¿quién tomó la decisión de que fuera sólo eso? y no una mezcla yo tampoco soy partidario de lo uno o lo otro soy partidario de una mezcla ¿quién tomó esa decisión? los profesores tomamos esa decisión los profesores tomamos la decisión de que nuestras carreras van a estar determinadas por nuestro éxito en publicaciones fuera de Chile y eso ha implicado que los papers que se escriben en mi área en economía y en políticas públicas cada vez más están diseñados para impactar afuera y afuera le importa un bleo los datos de Chile le puedo decir por lo tanto la mayor probabilidad de publicar es si se publica sobre algo distinto de Chile con casos muy excepcionales resultado antiguamente había un profesor de ingeniería industrial que yo tengo enormes desacuerdos con él pero tengo una gran admiración por él Alexander Galetovich antes el Alex escribía sobre el sistema eléctrico chileno sobre el sistema transporte urbano sobre el sistema regulatorio ahora ya no escribe sobre eso porque no le sirve para su carrera en otra universidad no le sirve ya no existen los libros esos que editaba Cieplan o que editaba no sé quién ya o sea Alejandro Foxley hoy no escribiría sobre Chile Manuel Marfan hoy no escribiría sobre Chile y eso es resultado de una decisión que tomamos autónomamente los profesores entonces yo cuestiono cuestiono la sabiduría de que solamente los profesores tomemos este tipo de decisiones no digo que no con todos los cabias del caso pero solamente solamente yo creo que hay varios síntomas de esto hay hartos más por ejemplo la decisión que tomó autónomamente la universidad de Chile de no crecer en estudiantes ¿quién decidió eso? lo decidieron los profesores ¿en función de qué? de su carrera académica seamos sinceros digamos la verdad y ese es el interés público que se jibarice la universidad de Chile relativa al sistema privado entonces yo de nuevo con el mayor cariño por la toga y toda la cosa esa está bien ¿ah? reunámonos en toga ¿ah? en la intimidad de algún ¿ah? pero coloquemosle un contorno a esa a ese espacio que hay que cultivarlo que hay que tenerlo hay que generar esa ideología esa cultura pero hay que colocarle un contorno y el contorno es el interés público el interés público que yo tengo serias dudas de que esté siendo preservado y por si acaso también cuestiono que los estudiantes sean los emisarios del interés público si me permiten y los funcionarios también o sea yo a mí esa no me la compro ni por cinco minutos ¿ah? pero no los profesores solamente o bueno al menos no solamente esa es mi discusión me encanta escuchar del sacerdote del saber porque me permite tal vez sintetizar lo que es mi postura ante esto no solo porque los sacerdotes hoy día no están gozando de un gran prestigio junto con otras instituciones pero saben que tiene mucho que ver con con algo que nosotros hemos repetido mucho en el mundo de la sustentabilidad de las empresas esto de la confianza ciega el libro que escribió José Andrés Murillo el filósofo una de las víctimas de abuso de Karadima que dice en realidad la confianza ciega en ese caso en el sacerdote sacerdote pero también en el sacerdocio puede pasar del saber o del poder político o del poder económico la confianza ciega nos destruye la confianza ciega nos destruye porque no hay alteridad no hay otro cuando hay confianza ciega bueno el otro sabe es la que tiene la guaguita en la mamá o mis hijas cuando eran chicas que se querían casar conmigo que después de adolescente me aborrecieron pero mientras estuvimos fusionados y se sentían que eran unos solo conmigo esa confianza ciega ya no nos sirve la confianza la que apela Murillo es la confianza lúcida donde hay luz y nos podemos ver y a ese que no es sacerdote sino que es aprendiz es lego es profano llamémoslo como quieran en este lugar tiene un saber que para nosotros es fundamental yo creo que de verdad ese salto que cuesta muy poco decirlo nos cuesta mucho a mi generación aceptarlo está muy en el fondo de esta discusión y para no alargarme quiero ir a la pregunta del senador porque tiene que ver con los otros yo creo que a la universidad de chile le pedimos mucho y Oscar muy sencillamente dice bueno es que el dueño no somos nosotros los que somos profesores alumnos y funcionarios y tiene toda la razón no puedo estar más de acuerdo aquí esto es del estado y el estado todos los chilenos tienen que decirle a donde vamos a la universidad de chile y esa tarea no está hecha senador hemos buscado humildemente desde donde estamos en el mundo la empresa con quien hablar en el estado en el parlamento en el ejecutivo no hay un espacio en chile donde se piense y se discuta chile a 30 años yo me acuerdo del ejercicio que estaba un ex profesor de aquí a cargo ya me voy a acordar en el nombre de que tratamos de hacer una planificación de chile a fines de los 90 a 30 años plazo fue imposible juntar sociedad civil estado empresa a pensarnos a 30 años aquí en el parlamento pensamos a 4 años en el gobierno a 4 años y las empresas a veces al año con mucho porque estamos tratando de sobrevivir y ahí está la tremenda deuda y le pedimos a la universidad de chile que refleje en su investigación en su docencia una mirada a largo plazo que no existe que no hemos construido entonces esa es la primera tremenda gran deuda y segundo y con esto termino que sé que no queda tiempo la empresa tiene una tremenda deuda con la universidad de chile y con todo el sistema universitario le pedimos a las universidades teóricamente el paradigma de la formación permanente long life learning y resulta que en las empresas cuando un trabajador o un profesional empieza a ir mal lo cambiamos este músculo de formar permanentemente y creer que en el otro hay un potencial y que necesita un apoyo del sistema educacional para superar sus brechas y dar mucho más potencial no lo tomamos y nos vamos por el camino fácil en las empresas de reemplazar y reemplazamos al que le está yendo mal y el mercado en eso funciona de una manera muy eficaz sobre todo cuando tienes una cierta tasa de desempleo que funciona la de eso ahí tenemos una tremenda falencia de las empresas las empresas fundamentalmente mayoritariamente estamos pensando en el corto plazo y el corto plazo es el que nos tiene contaminando y el que nos tiene atentando contra las comunidades no respetando a nuestros proveedores no pagando las cotizaciones laborales de nuestros trabajadores a tiempo entonces que le pidamos a la Universidad de Chile entrar a esa mirada en su investigación en su docencia en su extensión es un poquito de patudez también gracias bueno muchas gracias a todos ha sido un foro verdaderamente extraordinario quiero agradecer en particular a nuestros cuatro panelistas por habernos estimulado con sus pensamientos creo que tenemos harto material para digerir y para pensar y para seguir contribuyendo a hacer de esta universidad la universidad que queremos y la universidad que el país quiere que sea muchas gracias a todos